Un 24 de mayo recibí una bendición Pude tenerte en mis brazos, me moría de la emoción Al fin pude verte por primera vez La niña más hermosa de cabeza a pies Como un rayo de luz llegaste a mi vida Mi mayor impulso para que yo siga Pasaron seis meses, no sabíamos que pasaba No sabíamos los problemas que tú te enfrentabas Algo extraño te pasaba, no era normal Y como cualquier padre nos empezamos a preocupar El doctor nunca nos dijo, nunca nos mencionó Que teníamos que hacerte pruebas y eso fue lo que pasó Te llevamos al doctor, tu mamá estaba muy mal La noticia que nos dieron sí que fue fatal ¿Por qué te pasó esto? Porque fue a ti Tú no has hecho nada para merecer algo así Desde ese momento hija comenzamos a luchar Con una meta fija que es el poder de curar Buscando un hospital es un modo de salvación Aún no asimilábamos tu problema de audición Los que tienen hijos me van a entender Les das tu cobijo, no los quieres perder Es por eso que hoy pido su apoyo para curarla Es el grito desesperado de un padre para ayudarla Algún día hija sé que podrás escuchar Irán, Ivana, por ti yo voy a luchar Quiero que algún día escuches tu canción Tú eres mi tesoro, mi más grande bendición Algún día hija sé que podrás escuchar Irán, Ivana, por ti yo voy a luchar Quiero que algún día escuches tu canción Tú eres mi tesoro, mi más grande bendición Han pasado dos años y seguimos luchando No nos hemos rendido, todo lo sigo dando Gracias a ti la familia está más unida Eres la reina de la casa, mi niña querida Le agradezco a Dios por haberte mandado Como tú no hay dos, eso está comprobado Ha sido difícil comunicarnos contigo Además de ser tu papá, soy tu mejor amigo Quería regalarte algo especial Inspiración de un poeta, no lo material Un recuerdo que tú tengas toda la vida Y me digas papá, esto no se me olvida Porque la niña que hoy eres mañana será mujer Sea como sea, yo te voy a querer Aunque crezca yo, voy a cuidarte Por un buen camino, voy a guiarte Hemos aprendido a conocer la paciencia Porque al ser padre, no se tiene experiencia Quiero que puedas ir a la escuela Caminar por ahí, sin mucha cautela Que puedas correr y jugar con los niños Que crecer conozcas el amor y el cariño Que algún día te enamores y no te hagan sufrir Que vivas la vida, es lo que quiero decir Algún día, hija, sé que podrás escuchar Irán, Ivana, por ti yo voy a luchar Quiero que algún día, escuches tu canción Tú eres mi tesoro, mi más grande bendición El amor de un padre es muy grande Eres el primer amor de una hija Si pudiera darte mis oídos, no lo pensaría dos veces Por ti, mi vida daría